Un informe especial. Buenos días compañeros, así es. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Rolando Argueta Pérez, en este momento se pronuncia en relación a diversos temas en relación a varios interrogantes que se le formulan por parte de los colegas periodistas. Escuchamos. Lo primero, nosotros en estos cuatro años de gestión hemos decidido la sanción entre otras situaciones, el despido, incluso o la suspensión en el ejercicio del cargo de cerca de 400 funcionarios judiciales, un poco más de 50 por despido, 19 de ellos por abandono del cargo y otras sanciones que se han interpuesto contra los jueces. El 93% de esas sanciones queda firme porque el funcionario judicial llega al convencimiento de que no vale la pena en su caso seguir los recursos impugnativos. En el segundo caso, el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia emitió una opinión a petición de la Secretaría del Congreso Nacional en ocasión precisamente del nuevo Código Penal en el sentido de que dijo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que existen argumentos suficientes con el propósito de, si se toma la decisión por parte del Congreso Nacional, poder antes de la entrada en vigencia reformar, modificar o revocar algunas disposiciones que se contienen en el mismo de acuerdo a la propia Constitución y a la legislación que en el momento se ilustró al Soberano Congreso Nacional. Es una decisión de ellos el tomar o no la reforma de cada situación y nosotros estaríamos nada más al pendiente de que se pueda tomar en cuenta la opinión que es una opinión no vinculante. Presidente, ¿se podrían dar cambios en el Código Penal en este espacio de la vacante legis número uno y número dos sobre esta investigación de contra jueces judiciales? Si se pueden dar cambios en el contenido de la norma es una decisión del Poder Legislativo en el caso de que se requiera la opinión del Poder Judicial nosotros en el marco del 219 de la Constitución estaríamos obligados a dar un criterio sobre algún punto en particular no se nos ha pedido adicionalmente hasta este momento una situación de esa naturaleza pero si el Pleno por mayoría de votos recuerdo creo que fue 9 a 6 la votación respecto de ese criterio dijo que si se podía reformar a su juicio el Código Penal o cualquier otro código antes de la entrada en vigencia puesto que ya pasó por todos los procedimientos de aprobación debate y formulación y publicación y promulgación de la ley nada más el tema de la vacación de la ley no es parte del procedimiento legislativo desde el punto de vista formal a juicio de la mayoría del Pleno y por esas razones se dijo que se podía reformar antes en este caso del 10 de mayo siempre las investigaciones a jueces son constantes recuerde que la ciudadanía denuncia de manera frecuente a los funcionarios judiciales tiene todo el derecho de hacerlo el funcionario judicial todo el derecho de defenderse por supuesto de aportar las pruebas de descargo el que denuncia las pruebas de cargo inspectoría de supervisión a recopilar todos los elementos que indiquen que hay responsabilidad o no en el tema de cada funcionario judicial así de que seguimos trabajando hay números sumamente halagadores en supervisión de tribunales desde el punto de vista de que no estamos de brazos cruzados y que a diario se están deduciendo responsabilidades a los jueces el presidente de la corte suprema de justicia en declaraciones alrededor luego de concluida la misa esta mañana que se ha llevado a cabo aquí en el poder judicial en relación también a este inicio de la cuarema compañero con ustedes bien gracias a nuestro compañero denis andy